Hola Berta, ¿cómo estás? Pues bueno, estamos en nuestra quinta sesión. Y dime, ¿cómo te has estado sintiendo? Hola Jenny, bien, gracias a Dios. Mi glucosa ya bajó, tengo 126, 133 en esta semana. Y mi bolita de mi pecho va haciéndose más chiquita y me he sentido más mejor. Me he sentido muy bien. Bueno, pues hoy en esta quinta sesión, independientemente, yo quiero que tú sigas en casa con los ejercicios de la luz, porque eso te va a ayudar bastante a ayudarle a las células del cuerpo. Prácticamente estas cinco terapias es un entrenamiento para que tú lo puedas hacer en casa. Ok. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra quinta. Por favor, Berta, cierra tus ojos, ponte cómoda. Muy bien. Y relajándote. Concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tu respiración. Siente como inhalas y exhalas. Experimentando un estado de hipnosis ligero. ¿Vas a comenzar a sentir sensaciones y sentimientos en tu cuerpo? Presta atención a tu cuerpo. Y observa esas sensaciones a las que eres consciente. Date cuenta de la ropa, del calzado. De las sensaciones en tus manos, en tus pies. De la silla. ¿Cómo sostiene tu cuerpo? Y a medida que me escuchas, con cada palabra que te digo, tú te relajas cada vez más. Mientras inhalas y exhalas de manera natural. Sabiendo que eres consciente y de que ahora tienes el poder de estar en tres lugares a la vez. Mientras disfrutas de esta relajación, eres consciente. De tu imaginación creativa, verde. Y eres capaz de ver dentro de tu propio cuerpo. Permite que tu mente, súper consciente, te ayude. Con la recuperación de procesar, de asimilar correctamente la glucosa en tu sangre. De que tu páncreas genere perfectamente la hormona de la insulina para que la glucosa en tu sangre entre a las células de tu cuerpo. Y tú te sientas con energía, con vitalidad. Y que esas concentraciones de glucosa en la sangre se vayan a niveles normales. Para que la bolita en tu seno se disuelva. Esa masa densa en tu seno izquierdo se disuelva. Y sabiendo que tienes el poder de estar en tres lugares a la vez. En este momento quiero que te vuelvas más consciente de tu respiración. Que es muy fácil, cómoda, profunda. Con todas las sensaciones a medida que respiras. Notando cada sensación, cómo es diferente cuando inhalas y exhalas. Siente el oxígeno, cómo entran tus pulmones, Berta. Siente el oxígeno, cómo es diferente cuando inhalas. Siente el oxígeno, cómo es diferente cuando inhalas. Y luego sueltas muy despacio. Poco. Y teniendo el poder de estar en tres lugares a la vez. Y ver dentro de tu propio cuerpo. Mientras con tu imaginación creativa permites que tu mente súper consciente te ayude. Me gustaría que te concentres en tus pies, relajando tus pies. Cada fibra, cada músculo, cada tejido. Cómo se relajan profundamente. Imaginando con el ojo de tu mente. Es más. Viendo cómo sería esa relajación.